¡Ustedes no tienen vergüenza! ¡Son un par de viejos grotescos! Si me tardo un poco más, seguramente que te hubiera encontrado metida en mi cama. ¡Cállate, Leonor! ¡No digas estupideces! Es que... es que eres... Eres tan poca cosa, Isabel, que no puedes buscarte un hombre para ti. ¿Tú crees que con Federico perdiste al hombre más maravilloso del mundo? Pues no es para tanto, pero en todo caso, ¡él es mío! ¡Cállate, Leonor! ¡Ya basta! Tal vez estoy equivocada, pero quizá... Ustedes sí están hechos el uno para el otro. Tú, una cualquiera que se conforma con recibir las sobras de un hombre casado. Y tú, un viejo moribundo que se enreda con una... ¡Cállate! ¡Vas a pagar muy caro por esto! ¡Te lo juro, Isabel! Adiós, Federico. Adiós, Isabel. Y por favor, perdóname. Perdóname por todo. ¡Esto no se va a quedar así! ¡Puérdame! ¡Te juro que no se va a quedar así, Isabel! ¡Te vas a arrepentir! ¡Te vas a arrepentir por el resto de tu vida! Y tú, ¿a dónde vas? ¡A donde no pueda verte! Te advierto que esta vez no va a haber regreso, Federico. ¡Me oyes! Si cruzas esta puerta, definitivamente te despides de mí. ¡Me das lástima, Federico! ¡Porque de hombre no tienes más que los pantalones! ¡Callarme contigo fue el peor error que cometí en toda mi vida! ¡Hasta nunca! ¡Si te largas! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Vas a ir tras esas! ¡Voy a morirme lejos de ti!